A mediados de septiembre, restauranteros empezaron a tener un incremento de comensales, gracias a los miles de visitantes, tanto nacionales e internacionales, que aún siguen escogiendo a este destino como su favorito. Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Delegación Playa del Carmen, comentó que ya se mantienen en un 40%, aunque aún no se encuentran en su punto de equilibrio. La realidad es que a mediados del mes de septiembre empezamos a tener ahí un incremento en flujo tanto de turismo nacional como de la misma gente local que se ha ido animando a pasear por esta avenida, aún con las condiciones en las que se encuentra, y hemos empezado ahí a registrar un incremento en nuestros números, todavía no logrando nuestro punto de equilibrio. Puedo decir que hoy en día estamos en un 40% de nuestras ventas antes de COVID, y la realidad es que día con día se ve mejora. Vamos teniendo noticias de que se viene incrementando el número de operaciones en el aeropuerto y con la posibilidad de seguir recibiendo más turistas. Aunado afirmó que gracias a la presentación de la campaña Estamos Cubiertos, le están dando fuerza a los protocolos de sanitización, uso de cubrebocas y demás recomendaciones sanitarias para brindar un servicio seguro. Nosotros iniciamos la semana pasada, hicimos la presentación aquí en Playa del Carmen de nuestra campaña Estamos Cubiertos, en la cual le volvimos a dar fuerza al tema de todos nuestros protocolos de sanitización y brindarle esa confianza y esa seguridad a todos nuestros clientes y comensales, en el sentido de que se puedan sentir completamente seguros de que van a estar en un lugar libre de COVID y que pueden disfrutar de sus alimentos y bebidas de manera plena y que vuelvan a abrir esa posibilidad de estar en nuestros centros de consumo, en nuestros restaurantes, para volverlos a atender y a consentir de la manera que lo hacíamos antes de la pandemia. Gracias. Gracias. Gracias.